Muy buenas, soy Kronox y estamos en un vídeo tutorial de Starbound y aquí en este vídeo os explicaré cómo son las habilidades principales de Starbound. Y bueno, si abrimos el menú podemos ver aquí algunas habilidades que te puedes poner y mostraré todas ellas. Al principio tenemos la llamada Rocket Jump, que es el salto muy alto, así que si la activamos presionando espacio y W podemos saltar muy alto, pero nos quitaremos también algo de vida al caerse. Luego tenemos el Random Blink, que nos teletransporta a un lugar random del mundo. Lo utilizamos con la tecla F y como ves estamos cerca de un cofre. Bueno, la tercera es Morph Ball, que es una bola de transformaciones. Así que si la activamos con la tecla F nos convertimos en una bola. Podemos, digamos, avanzar así. No es algo, vamos, algo muy rápido, pero creo que se pilla velocidad con el tiempo. A ver... Digamos que a veces se va más rápido y otras veces no, pero bueno, es una bola de... Transformaciones. Y a mí no se me gasta, pero utiliza... Vamos, todos los techs utilizan energía que tienes la barra de... Vamos, abajo de tu vida. Bueno, la siguiente es Gravity Bubble. Vamos, la burbuja de gravedad. Así que... Podemos ir con W y Espacio. Pulsando Espacio todo el rato. Podemos, pues, estar en esta burbuja. La que nos permite, pues, viajar, si queremos, en el aire, así. Aunque es una forma lenta. También, pues, evitar recibir daño de caída. Si lo calculamos bien. Como veis. Bueno, la siguiente habilidad es el Mech del Humano. Usa este tech, pues, para spawnear un, vamos, mecanismo. Y puedes destruir cosas. Así que lo activamos con F. Y nos convertimos en este gigantesco robot, digamos. Estamos dentro y podemos disparar. Como veis, también podemos romper bloques, pero de una forma muy lenta. Pero igualmente sirve. No tiene, vamos, un salto muy grande. Pero podemos matar bichos. De una forma fácil. Bastante fácil. Y pulsamos F y nos salimos. Bueno, la siguiente habilidad es la de Gravity Neutralizer. Y eso que hace, pues, te neutraliza la gravedad. Si saltamos y presionamos espacio, estamos en el aire, en la misma altura. Y eso, pues, te permite, vamos, neutralizar la gravedad cuando estamos cayendo. Así, como veis. Neutraliza, básicamente, la caída. No sufrimos ningún daño. Luego tenemos el Pulse Jump, que es el doble salto. Podemos, vamos, hacerlo una vez. Saltar y saltar otra vez. También sirve para no recibir daño de caída. Si, por ejemplo, saltamos y podemos saltar de nuevo. Otra vez más. Así es. La verdad es que es algo muy útil. Luego tenemos el Energy Dash, que es como que correr más rápido hacia un lugar. Si pulsamos A o D dos veces, podemos viajar rápidamente. También sirve, por ejemplo, si saltamos y hacemos eso en el aire, pues, podemos viajar rápidamente. También evitar, pues, luchar contra el enemigo. Por ejemplo, nos persigue, pulsamos esto dos veces, seguimos saltando. Nos vamos, por ejemplo, en un lado así y seguimos haciéndolo. Como veis, es para viajar muy rápidamente. Es algo muy útil. Bueno, luego tenemos la habilidad de Camera Man Boost. Si la utilizamos, pues, como veis, estamos como volando. Es lo mismo, con W y espacio. O simplemente cuando estamos en el aire podemos presionar espacio. Y vamos, para moverse así. Es como si no tuvieras gravedad de estar en la misma altura, pero a la vez puedes viajar. Puedes subir. Luego tenemos el Butterfly Boost. Es para viajar con un efecto de mariposas alrededor. Podemos viajar de una forma muy rápida, como veis. También hacia los lados, así. Luego tenemos el Bubble Boost. Es lo mismo que el Butterfly Boost, simplemente esto con burbujas. Además que emite sonido de burbujas. Está muy bien para viajar. Y al final tenemos el Target Blink, que para mí no funciona. No sé, pero se supone que nos teletransporta a un lugar elegido. Y bueno, chicos y chicas, espero que os habéis entretenido con este vídeo. Se despide Cronox y nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 Gracias.